¡Hola a todos! Aquí vamos con el siguiente capítulo de... ¿Combates Pokémon Online? ¿Me aprenderá alguna vez el título de la serie? No lo creo. Vale, aquí volvemos con el siguiente... ¿Puede que último? Ahora mismo no recuerdo cuántos combates hice aquel día, pero me suena que este fue el último, penúltimo... No lo sé, seguro, pero vamos, que de los últimos tiene que ser. Así que los grabé todos seguidos, ¿sabéis? Luego los partí y ahora los estoy comentando cada uno por su cuenta. Así que volvemos al equipo Eevee. No sé si recordáis cómo es porque no sé el ritmo al que estoy subiendo estos, pero es un equipo que se basa en la utilización de... ¿Cómo se llama el...? Espacio raro, que es un ataque que hace que los Pokémon más lentos se muevan antes. Todos mis Pokémon son lentos, no hagáis caso del Alakazam y del Talonflame. Están de relleno. Y... Luego mucha potencia. Por ejemplo, Eevee tiene una táctica que le permite usar un ataque extremadamente potente con varios bonificadores y Meditate, por su parte, tiene una habilidad que multiplica por dos su ataque más un objeto que multiplica... O sea, que aumenta en un 50% sus... ataques a cambio de no poder cambiar el ataque una vez atacado una vez. Así que hay que tener cuidado con ello, pero... básicamente, si todo sale bien, todos mis Pokémon atacan antes y atacan muy fuerte. Así que, The King combate conmigo y saca a... ¡Charnia y Sibeltal! ¡Fantástico! ¡Más legendarios! ¡Bravo! Más legendarios, por supuesto. No sé qué pasó últimamente. Antes no había tantos legendarios en el competitivo de XEY. Os lo aseguro. O sea, acordaros de... El... El otro capítulo que hay de... De... De esto que no es... No sé cuántos habréis visto, pero... Básicamente, cuando hice el de... El equipo temático de hielo no había tantísimos legendarios por aquí. Ahora es como que todo el mundo ha empezado a usar... No sé, supongo que ha sido lo típico de... Los usó... Una pequeña porción de la gente. Ganaban injustamente a muchos y eso hizo que otros empezasen a usarlos. Y eso enfadó a otros y bla 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 hasta tal. Como veis, ese golpe no me ha hecho nada, básicamente. Bueno, me ha hecho un buen daño, ¿no? Pero teniendo en cuenta la fuerza de Xerneas no ha sido nada. Así que... La... 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 La defensa de Slowbro es la... Física, si no recuerdo mal. Pero su defensa especial es más que decente. Ya ha usado el... El espacio raro. Así que ahora tanto Slowbro como Eevee son más rápidos. Así que ya no necesita utilizar protección porque ya utiliza... Uno, protección está para protegerlo en ese primer turno en el que no es rápido. Y otro está para haber hecho todos los otros ataques aparte de última baza porque última baza solo se puede usar si has usado alguna vez todos tus otros ataques. Y como solo tiene dos, pues ya está. Así que golpeo con mucha fuerza y... Un daño más que decente. Me sorprendió la gran defensa de... De ese Ibeltal. Pero... Un golpe más que decente. Vale, usa juego sucio que si no recuerdo mal utiliza mi estadística de ataque para hacerme daño. Eso es estúpido porque obviamente Slowbro va a ser más especial que físico. Así que obviamente al... Al ser... O sea, así que obviamente no me mató porque utilizó mi ataque. No el suyo. Si hubiera usado el suyo más el stat me habría destrozado pero no lo hizo. Y se retiró. Se retiró. O sea, creo que se dio cuenta de que podía con él. Se dio cuenta de que en el siguiente turno me iba a cargar esos dos y... Fue un cobarde. Se me ocurre que quizás pensó que como yo estaba usando un Eevee le hice tanto daño con el Eevee quizás yo era alguna especie de hacker que había aumentado las estadísticas de Eevee pero... Me decanto más que nada porque el tipo era un noob y se asustó. Y dijo ¡No! ¡No! Si no he estado haciendo daño me has pongado más fuerte fuera y ya está. Así que vamos a ir al siguiente combate parece que ese no había sido el último y veremos que nos salió en la siguiente. De nuevo el mismo equipo no hay variaciones aquí. Tengo varios equipos que... que estoy utilizando actualmente pero no sé el ritmo de subida que va a llevar esto. No sé en realidad si voy a subir todos estos vídeos del equipo Eevee juntos si los intercalaré con otros no sé todavía lo que voy a hacer pero vamos que creo que lo mejor sería utilizar si tengo tiempo a otros de mis equipos para hacer algo parecido a esto e ir intercalando ¿sabéis? Así que vale este tío sí que me moló o sea lo ves y le ves una cosa distinta que es en plan todo Pokémon de verdad todo Pokémon que se ha criado él mismo y por su cuenta y eso me gusta sinceramente me sentí muy bien al verlo realmente tenía ganas de realizar un combate justo y equilibrado así que me gustó me gustó ver a una persona que no llevaba ningún legendario ¿sabéis? ni siquiera es como si los Pokémon que llevase fueran completamente overpower ni nada tampoco ¿sabéis? porque hay gente que es en plan oh no yo no llevo legendarios pero llevan a un equipazo que te cagas así que bueno que realmente un equipazo que te cagas es un equipazo bien hecho pero ya sabéis a lo que me refiero todo Pokémon overpower este no este lleva Pokémon que parece que es que le gustan que los ha buscado fuertes obviamente pero no se ha ido a equipo Pokémon perfecto para competitivo y se ha descargado una página o sea una lista de instrucciones de pues Garchomp no sé quién ¿sabéis? ni nada de eso entonces la táctica de siempre y obviamente él se basa en bufar al universo ahora pasa algo muy estúpido ahora pasa algo extremadamente estúpido vale Slowbro utiliza espacio raro para poner en marcha nuestra nuestra táctica y Reuniclus usa espacio raro ¿qué cojones? para empezar ¿por qué he hecho eso? entiendo que el Reuniclus es lento y quiere espacio raro para atacar rápido pero Gardevoir es rápido o sea está bufando al Gardevoir en este turno vuelve a bufarlo así que obviamente su atacante principal es el Gardevoir así que tendría sentido que el Reuniclus la protegiera de algún modo con una barrera o algo así ¿sabéis? no tiene sentido que la haga atacar última no sé no entiendo nada o sea de verdad os juro que no entiendo la estrategia de ese tío no lo entiendo aunque bueno y había atacado antes sin espacio raro porque cuando vuelves a utilizar espacio raro se anula así que es posible que fuera extremadamente lenta por algún motivo ese Gardevoir eso puede ser porque mi Meditate no tendría por qué ser lento y yo lo hice lento ¿sabéis? pero se me hace extraño o sea realmente tienes más probabilidades si aumentas la velocidad de Gardevoir que si se la bajas porque embajándosela no va a ser mala así que en fin me saca Doublade que realmente es una de las grandísimas debilidades de este equipo porque el psíquico de Slowbro no le va a hacer nada prácticamente Eevee no le puede atacar a Meditate no le puede atacar con ataques de tipo lucha los de tipo psíquico no le van a hacer nada y el resto pues tampoco mucho y el Cradily pues tampoco le haría demasiado daño así que realmente ese Doublade me dio mucho miedo cuando lo vi dije wow y cuando vi que se bufó cuando hace espada dije vale esto va a sweepear a todo mi equipo y en cierto modo no me habría molestado tanto porque es un Pokémon que ni siquiera está completamente evolucionado y que no es legendario ni nada de eso así que sinceramente si consiguiese vencer a mi equipo con eso me habría quedado satisfecho me habría dado rabia pero habría pensado vale ganó el mejor se construyó un mejor equipo porque el mío tiene una obvia debilidad contra el fantasma acero así que eso pero no recuerdo si ocurrió eso me suena que no porque me suena que lo recordaría así que continuamos y he mandado ya hacer algo se ha producido un error como digo no sé si eso lo hace él si lo hace el mío espero que no lo haya hecho el mío porque no querría que él pensase que huí ni nada pero es algo que me pasó dos veces en la misma sesión así que sinceramente me harté y dije a la mierda y apagué la consola ya ha terminado el vídeo así que no no me queda nada más que decir pero bueno o sea no puedo me quedan cosas que decir pero no tengo tiempo como decía estoy razonablemente convencido de que es el otro el que se va porque realmente yo me pone lo de conectando como siempre pero es un segundo ¿sabéis? no es como si hubiera perdido la conexión y me tirase hacia atrás y tuviese que esperar a conectarme y elegir el ¿sabéis? es como no sé puede que sea culpa mía porque mi conexión es una mierda eso es verdad puede que sea culpa del otro no sé bien lo que es pero espero no ser yo sinceramente y si es el otro pues que se avergüence chao